Hello, hello my friend, si quieres saber que es un punto de carga y como configurarlo en Virtual DJ 8, quédate en el siguiente video, vamos con la intro Ok Youtuber, ya estamos aquí nuevamente en la interfaz de Virtual DJ 8.3 versión 2018 Antes de arrancar pues, invitarlos a que estén muy pendientes a mi canal, ya que el curso de DJ que estoy haciendo desde cero, vamos a realizar los videos de práctica y pues estos videos van a ser digamos que en vivo, va a ser por Youtube Live, entonces apenas terminen los videos pues por cuestiones de copyright yo creo que Youtube los va a vetar y los va a cancelar, listo, entonces solamente van a estar digamos que aprovechando el programa o el curso las personas que estén en ese momento en Youtube Live, yo les voy a avisar con anticipación pues para que se programen y dispongan de su tiempo pero sin embargo para que reciban esa notificación deben estar suscritos al canal y pues tener la campanita de las notificaciones activada entonces por favor verifiquen eso y están muy pendientes, en este mes de diciembre o por muy tarde en enero vamos a realizar esos talleres también pues dar un saludo a todos los seguidores, a todos los suscriptores de este canal, un abrazo muy fuerte, gracias por su apoyo por estar dando constantes like, por estar comentando, de verdad de corazón, muchas gracias a todos Cuba, Estados Unidos, México, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panamá, toda Centroamérica, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, Ecuador me escriben mucho Chile, Uruguay, Paraguay, de Brasil, Argentina, de España, bueno, de muchas partes del mundo de verdad, muchos saludos y muchas gracias a todos por su apoyo hoy vamos a ver un tema muy sencillito y muy cortico es sobre los puntos de carga, es un punto de carga un punto de carga es cuando montamos una canción en uno de los decks o de los platos y queremos que automáticamente nos arranque en cierto punto ¿cierto? siempre que cargamos una canción él nos va a arrancar en el inicio ¿listo? pero hay canciones que de pronto tienen alguna intro no arrancan de una vez y nosotros deseamos de pronto que no aparezca, digamos, esta partecita que es como la intro, que no tiene batería, que no tiene ritmo entonces, necesitamos omitirla fácilmente podemos llegar y con el mouse tan o con la controladora girar el deck hasta llegar acá pero, lo más óptimo o lo mejor sería que arrancara ella misma ¿cierto? o sea, que apenas uno la cargara se colocara donde uno lo desea por ejemplo, arrancar acá ¿cómo lo podemos hacer? o hay mucha gente que lo hace marcando un punto Cue pero eso es digamos que es malgastar un punto Cue aunque tenemos en Virtual DJ tenemos hasta 16 pues que podemos activar con los pad y muchos más si queremos seguir programando pero, sería mejor que lo hiciéramos de forma automática que él cargara la canción y automáticamente me cargara ahí para hacer eso, vamos al siguiente editor que se llama el editor de Points que ya lo hemos visto en video tutoriales anteriores acá, le vamos a decir un nuevo punto ¿listo? y aquí le vamos a colocar un nombre puede ser por lo menos inicio ¿listo? ya sabemos de que ahí es donde arranca la canción ¿tipo de punto en Hot Cue? no lo que vamos a colocar es un punto de ¿qué? de carga seleccionamos punto de carga y luego él nos pregunta que si es una marca o un cue entonces le decimos que solo marca si la queremos invisible o sea que no aparezca registrada le decimos invisible o si la queremos marcar pues le colocamos solo marca y solo marca pues nos va a aparecer una rayita ¿de qué color? vamos a colocarla para que se diferencie de este en naranja ¿listo? nos queda aquí marcado con este punto en naranja ya lo guardamos y si ustedes se fijan aquí en la canción también está un punto en naranja pero no está marcado como un Hot Cue vamos a ver aquí los Hot Cues no está marcado como un Hot Cue vamos a cargar otra y ya volvemos a cargar esta ¿listo? y ahora vamos a cargar nuevamente esta automáticamente me cargó ¿dónde? en el punto y aquí ya simplemente es darle, le doy a stop vuelve al grupo de rango listo entonces esta es la forma de hacer un punto de carga la forma correcta pueden utilizar los Hot Cue claro es digamos que algo libre pero pues los Hot Cue están creados para hacer otro tipo de de cosas en la canción y pues ya que está esta forma pues lo podemos hacer está en la forma visible vamos a ver la forma invisible para que ustedes también sepan simplemente lo vamos aquí punto inicio y aquí le decimos que invisible y cerramos él automáticamente guarda si ustedes se fijan ya nos quitó la rayita pero ejemplo ahí cargamos y vamos a cargar nuevamente esta canción nos marca donde quedamos o nos carga donde quedamos ¿listo? entonces siempre va a marcar o voy a cargar ahí ¿listo? entonces espero que esta herramienta les sea útil esto más que todo para las canciones que de pronto traen unas intros muy largas entonces es bueno como para cuando estemos en el momento de la actividad mezclando en el evento en la discoteca en el antro bueno donde sea carguemos y automáticamente nos cargue donde empieza el ritmo o donde queremos empezar a mezclar no siendo más espero que este video les haya sido útil que utilicen este punto de carga de la forma correcta y recordarles nuevamente de suscribirse de dar like de compartir si no te has suscrito por favor hazlo activa la campanita de notificaciones y no lo olviden escuchen mucha música practiquen y sobre todo pásenla muy bien hasta la próxima bye bye